Minuto y medio La imagen de Alejandra Durán es cortesía de Mumbai, Salón Spa, teléfono 611-1511, está ubicado ahí, en Avenida Paseo Triunfo de la República, 4874-202 Ya regresamos aquí al cafecito de la mañana y como cada semana tenemos la presencia de nuestro experto en tecnología Estamos hablando de Mikey Borrell Muy buenos días, Mikey, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mikey, ¿cómo estás? Muy contento de estar con ustedes como cada semana y fíjense que esta semana les traigo algo muy, muy divertido El grupo de Camel Robotics se les ocurrió ensamblar una banda de drones, esos cuadracópteros ya sabes que se utilizan para hacer tomas aéreas Dijeron, ¿por qué no los juntamos y les enseñamos a tocar instrumentos y a tocar varias canciones y divertirse un rato? ¿Qué te parece si vamos a ver el video? Vamos a ver ¿Qué te parece si vamos a ver el video? ¿Qué te parece si vamos a ver el video? ¿Qué te parece si vamos a ver el video? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tú los programas mediante una computadora, puedes hacer que hagan movimientos muy exactos. Aquí se está viendo no solamente el tiempo, el ritmo, todo perfectamente medido. Qué interesante. Claro, que le pongan un poquito de diversión a lo que es la tecnología, eso me encanta. Aparte la música, que sería este mundo sin la música, este planeta sin la música. Muy bien, interesante, Mikey, esto que nos estás trayendo el día de hoy. Si queremos saber un poquito más al respecto sobre estos drones. Sí, así es. Estos productos se llaman drones. Yo los conozco como cuadracópteros porque tienen cuatro hélices y son de tamaño pequeñito. Ya lo viste en comparación con el teclado, no son muy grandes. Y lo interesante, como te digo, es ver cómo además de que los puedes controlar manualmente, mediante diferentes interfaces, puedes programarlos. Fíjate que a Charlie Burrola, saludotes a mi productor de Click, y a mí nos han tocado ver presentaciones de estos drones en las presentaciones que hemos ido en Las Vegas, por ejemplo. Y son impresionantes, hacen hasta acrobacias, generalmente los ponen a bailar al ritmo de la música, pero nunca nos había tocado ver que pudieran interpretar ellos música. Eso es lo que está divertido. Oye, pues divertidísimas estas imágenes interesantes. Y platícanos, Mikey, ¿dónde te podemos ver aparte de aquí en el cafecito de la mañana? Claro que sí, ya lo saben que todos los domingos a las 11 y media de la mañana, aquí por supuesto en Canal 44, en mi programa Click, o directamente en nuestra página clickonline.com.mx. Ahí puede encontrar esta y muchísima más información. Excelente, Mikey, pues muchas gracias por habernos traído esta información al público del cafecito de la mañana, y en este momento pues yo te pido que me acompañes, que nos salgamos un poquito. Siempre que nos vamos a desayunar, Pepe, vente, dale. No, yo aquí me quedo, yo aquí me quedo, invito a mi compañera Citralis a Zarré. No les dan hambre a ustedes. Ah, me va a dar hambre, pero con las imágenes. Ahorita comemos, ahorita comemos, no te preocupes, porque tenemos, ¿qué, Ale? Un tacote de ojo, a este chico, el modelo de la semana, señora, prepárese, prepárese y quíteme las letritas de una vez que al cabo que yo les platico cómo se llama este chico. Seb Ringo, él, bueno, nacido el 15 de febrero del año de 1987, o sea que este año cumple 20, ya cumplió 27. 27 años, mira, jovencito, oye, es estadounidense, imagínese, señora, que usted está levantándose en esta rica mañana con este polluelo. Oye, y hasta la green card, te pueden arreglar, que ya, así es, mire, pues deleítese, échese un buen taco de ojo con este chico, con espectacular, sigura quien fuera su pantalocito. Aparte, le encanta estar con la familia, le encanta trabajar, le encanta la música y viajar, así que, oye, pues, ¿qué más puede uno pedir? Una fantasía para que le dure todo el fin de semana, señora, y se divierta pensando en este bucha show. Así es, y con estas imágenes nos vamos a un corte, volvemos con más aquí al Capito de la Mañana. ¡Suscríbete al canal!